¿Quién rompió los tacos de Alesia Robeño? La peruana deslumbró ayer con su participación en la fase preliminar de concurso Miss Universo. ¿Puedes saber por qué Telemundo la ficha como una posible ganadora? Recordamos que la sobrina Stephanie Cayo tiene una exitosa carrera de modelaje. Pero aparte de desfilar a las prestigiosas pasarelas de la Semana de Moda en Nueva York, Alesia también es cantante, siempre comparte su amor por la educación inicial, destaca su labor como voluntaria y como todos sabemos, también tiene un acercamiento a la panadería de su familia. En el desfile con traje de baño, luce una capa pintada por ella misma junto con la diseñadora Ana G. En redes sociales destacó el mensaje de un llamado a la diversidad que hizo con esta pieza de arte. Su espectacular traje de gala fue diseñado por Augusto Mastanares, quien también ha trabajado para Lady Gaga, Jennifer López y la peruana Michelle Soifel. La pieza que se llevó la atención del público fue el traje típico, diseñado por Beto Pinedo. Alesia resaltó que este está inspirado en el amanecer de Amazonas. ¿Pero qué onda con estos tacos? Jessica Newton compartió en Cagmento un video donde Alesia menciona que sus tacos y su tocado no estuvieron disponibles al momento del desfile. Agregando ese mensaje medio sospechoso que hace ilusión a que alguien saboteó Miss Perú, no olvidemos que este sigue siendo un concurso con un montón de dinero y otras oportunidades en juego. No podemos cerciorar que las candidatas siempre jugarán limpio. No podemos negar que a la peruana haya amado la atención de mis solos a nivel internacional, sino porque el mismo Miss Universal lo usaría para la miniatura del video que subieron en su canal de YouTube. ¿Será este un presagio de quien se llevará la corona el sábado? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!